Subtitulado por Jnkoil 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 Laması Hueco 주� реaling ¡Pero muero para que parte si no puede estar! ¡Hum! 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 No tengo nada con que ir para él ¡Hum! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hum! 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 ¡Pero bueno! No se moría mal la rata ¿Campo? Hola Flashe Hay un loot ¿Dónde ando? ¡Ataca! Están los arbustitos No los veo, brudo ¡Bludo, qué asco! ¡ справa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!